El final del verano llegó y tú partirás Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás Pero sé que en mis brazos yo te jugué ayer Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré Dime, 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 dime amor Dime, dime que es verdad Lo que sientes en tu corazón Es amor en realidad Nunca, 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 nunca más Sentiré tanta emoción Como cuando a ti te conocí Y el verano nos unió No, nunca, 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 nunca No, nunca, 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 nunca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video